Lo ponemos en el recuadro y se suma a esta serie de notas que le venimos presentando acerca de estos tiempos que corren, la crisis en la que todos estamos de alguna manera metidos y cómo hace la gente común y corbiente para tratar de salvar esta situación. Bueno, los merenderos, los comedores, vienen a hacer una ayuda más que significativa para aquellos que más lo necesitan. Bueno, cada vez ven más gente, eso es lo que dicen desde el merendero Rinconcito de Luz que funciona en Alta Córdoba. Y dicen que no han visto una crisis similar a la que estamos viviendo. Que en verdad, cuando ellos se instalaron por primera vez, cuando ellos comenzaron a funcionar en el año 2001 era lo más parecido a estos tiempos. Nosotros tenemos una copa de leche que funciona de las 18 horas, llegan las mamás a acomodar el salón, a hacer la merienda. Los chicos llegan 18 y 30, toman la merienda, media hora tienen hasta las 7 de la tarde. De las 7 a las 8 damos el apoyo escolar. Entonces lo que estamos pidiendo más que todo son voluntarios que se sumen a ayudarnos a nosotros a dar el apoyo escolar y la ayuda para sostener los dos espacios. Nati hace 18 años que lleva adelante la copa de leche Rinconcito de Luz. Allí asisten a más de 45 niños. Necesitan desde otro espacio físico alimentos no perecederos y útiles escolares. Este espacio más que todo es para mamás solas, entonces lo que hacemos es ayudarlas a ellas con un poquito de mercadería para que tengan para darle comida a los niños. Vienen gente que vienen a nootarse, pero nosotros ya tenemos un cupo que no podemos meter más gente porque el espacio es muy pequeño. Se abrió el anexo en la calle León Torre, pero ni aún así aquel espacio también es casa de familia, entonces es muy poco lo que se puede recibir. No alcance el espacio para recibir tanta demanda. Es que es más la demanda que tenemos, entonces ya no se puede recibir. Yo siempre digo el amor y el cariño más sincero que hay es las de un niño. Nosotros nos debacamos mucho a lo que es los niños, los abuelos y los chicos con discapacidades. Esta tarea lo hacemos de corazón a pulmón. Nosotros no tenemos ayuda fija de nadie. Nosotros tenemos un FEI, que es el de la copa de leche, el del loguito, y bueno, ahí publicamos las necesidades, pero bueno, a veces las necesidades superan a las ayudas. Y ver la cara del niño, que ellos logran conocer a Papá Noel es algo que no se puede pagar porque las expresiones de ellos es impagable. De vez en cuando hacemos pan y si no, galletitas, pero bueno, uno ve cuando toman dos tazas de leche en vez de una, entonces los varoncitos siempre son los que más le comen. ¿Y qué sentís cuando ves el hambre de los nenes? Y a mí me llena el alma. A mí me llena el alma poder ayudarlos para mí es la satisfacción más grande que tengo. Yo siempre digo, mientras Dios disponga que yo esté en esta tarea, lo voy a hacer. Llevamos ya casi 18 años y lo hemos hecho de corazón y a pulmón. Fantástica, admirable, esta mujer que lleva adelante desde hace tanto tiempo este merendero tan necesario, tan vital para estas épocas. Bueno, ojalá que pueda mejorar la situación. Claro, y que todos podamos de alguna manera también ayudarlo, ¿no? Por ahí hay cosas que en casa no se necesitan o si a lo mejor se compra algo en cantidad, bueno, destinar un poquito para esto porque tiene un buen fin, todos lo sabemos.